Por fin, esto, esto sí es Ultrón, esto sí es una era de Ultrón. Damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva reseña aquí, en la Angelópolis del Cine. Soy Ángel Almada Garmendia y en esta ocasión les traemos el octavo episodio de What If, más que nada su reseña, ya que se ha estrenado en Disney Plus, el penúltimo capítulo de esta serie animada perteneciente al UCM. Y oigan, realmente es una bocanada de aire fresco porque, tras el muy, pero muy deficiente episodio, en mi opinión, que fue Party Thor, el Thor de la fiesta, el Thor de Las Vegas, eso no me gustó absolutamente nada, le puse un 6.5 como mínimo, digo como máximo, como máximo, porque realmente no hay modo de salvar aquella fiesta sin sentido. Bueno, ustedes tendrán una opinión diferente a la mía, a lo mejor en los cómics viene algo así con Thor, no he leído cómics del dios nórdico, no me parece el enfoque más adecuado para el personaje. Pero ahora llega todo lo contrario, vemos a lo que es realmente una amenaza multiversal en manos de un villano que en la película que fue introducido no tuvo ningún tipo de oportunidad contra los Vengadores, pasó sin pena ni gloria, vaya, es como si este fuera el Ultrón de la película y este otro fuera el Ultrón que vimos en este capítulo. Vamos a entrar al territorio de los spoilers, mínimos, pero va a haber. Este es un Ultrón que fácilmente podría convertirse en el villano más temible de todo el UCM. Vaya, hasta Kang mismo estaría escondiéndose en los restos de la TVA, casi tal cual. Nadie puede parar a esta super máquina, y mucho menos si tiene las seis gemas del infinito en su poder. El Thanos de Infinity War, que ya nos parecía una planadora brutal, aquí es mantequilla y poco más. Ultrón hace ver a Thanos como si no fuera nada. Y si dices tú, ok, si Thanos no es la gran amenaza que nos presentan en Infinity War, por lo menos en lo que vemos en este episodio, ojo, ojito con lo que puede llegar a pasar en el último capítulo de esta primera temporada, porque ya confirmaron que son dos. Este Ultrón básicamente es el resultado de lo que hubiera sucedido de si la paz en los tiempos de Tony Stark y compañía hubieran sido a favor del androide. Es decir, que la visión se hubiera unido al cuerpo metálico de Ultrón, creación de Iron Man, y éste hubiera adquirido poder ilimitado. Arrasa con Shandar, arrasa con Sakaar, con la Tierra misma, Ego, con el planeta de los guardianes de la galaxia, que combaten al principio de la segunda película, con Asgard, con todo, con todo. Y es una amenaza de gran magnitud que el propio vigilante que interpreta Jeffrey Wright, por lo menos en la voz, ya tiene interacción con este Ultrón. Y vaya que le hace pasar un mal rato, eh, la máquina al vigilante, porque lo lleva a un grado de inferioridad en combate, que visualmente es brutal, y te quedas pensando, ¿qué es lo que van a hacer para el noveno? Fue un písel acelerador de una muy buena forma, en comparación del séptimo capítulo, para que nos vayamos preparando para el terreno de lo que será este cierre de temporada. Hay que darle un punto a favor también a la construcción de nueva cuenta, de la relación Natasha Romanoff-Klint Barton. Aquí vemos a un Hawkeye completamente en el suelo, poco relevante a comparación de lo que se vio en sus primeras intervenciones en el UCM, pero que ya vimos un pequeño resquicio de esa falta de esperanza en Endgame, cuando se convierte en Ronin a raíz de la muerte de su familia. Y como es siempre Natasha quien la mantiene viva, esa esperanza en Clint Barton. Pero obviamente, como son nada más dos personas en todo un mundo ya destruido por Ultron, tienen que ir al mismo lugar que fue importante para AIDRA en años pasados. de Rusia nos vamos a Siberia y en Siberia vemos un sacrificio que, pues sí, realmente es muy, muy profundo con lo que tiene que ver con la relación creada entre Natasha y Clint y, por supuesto, la falta de esperanza de este último. Pero sin duda el capítulo se lo lleva a este Ultron, que es un villano realmente muy temible. Ninguno de los dos Thanos, ni el de Infinity War ni el de Endgame, tuvieron tanto poderío como lo tiene este Ultron, principalmente porque ya se ha dado cuenta de que existe un multiverso y que tiene toda la patria potestad para hacer lo que quiera con cada uno de los universos que el Vigilante tiene a su resguardo. Me parece, junto al de Doctor Strange, el mejor capítulo de What If? Y venimos del que a mi consideración es el peor, este octavo piso el acelerador a un territorio que promete darnos mucho espectáculo para este cierre de temporada. Si ya vieron el octavo capítulo de What If? déjalo aquí en los comentarios, suscríbanse al canal si no lo han hecho y si les gusta el contenido pues no duden en darle a la campanita de las notificaciones para que estén enterados siempre que hagamos video. Soy Ángel Almada Garmendia, esto es La Angelópolis del Cine y los espero en una nueva reseña próximamente. Hasta la próxima. La Angelópolis del Cine